Había una vez un lugar blanco blanco llamado Antártida, lleno de pingüinos y toda clase de animalitos. Pero un día llegaron barcos y más barcos para llevarse toda su comida. Y sin comida no puede haber pingüinos. Y sin pingüinos la Antártida nunca será la misma. Había una vez un lugar llamado Antártida, con un final feliz que todos podemos escribir. ¡Juntos podemos lograrlo! Antes de que sea tarde, protejamos la Antártida ahora.